Música Cuando pides telepizza, solo quieres que llegue telepizza Se acabó la espera, ahora te llevamos la nueva pizza 3 pisos por 7,95 No, 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 no. No, 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 no en los minutos que me dé el míster a portar en el campo, y bueno, yo he tenido la suerte de meter gol y hemos ganado, así que contentos. Sí, bueno, sobre todo eso, por las sensaciones que quedaron después del partido el lunes, pero nosotros hemos venido motivados, teníamos claro cómo teníamos que jugar este partido, hemos sabido hacerlo y creo que es una victoria merecida. Bueno, tenemos el Getafe, la Liga, es otra competición, por supuesto que hay que cambiar el chip, tratar de ir a Madrid y llevarnos los tres puntos a Donostro. ¡Gracias!